Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy mi nombre es Ana Paula y como todos los miércoles les traigo un videíto que no necesariamente es un tutorial de maquillaje. Estuve viendo las redes sociales, Instagram, YouTube, están alborotadas con este producto que ha salido y me moría de ganas de probarlo, pero no quería hacerlo yo sola, sino quería hacerlo también con ustedes para que ustedes puedan ver ya que bastantes youtubers han dicho que es guau y la verdad es que no sé qué tan bien vaya a funcionar. Así que les traigo este hack que es de la Silly Sponge. La Silly Sponge, como su nombre lo dice, es una silicona que quiere reemplazar a la famosa Beauty Blender. La firma que tiene la Silly Sponge es Molly Cosmetics. Firma, empresa, como ustedes lo quieran llamar. Hasta ahora solamente la puedes encontrar en internet. Algo me dice que en muy poco tiempo van a empezar a salir en otras marcas algo muy similar a la original. Pero aparte de la Silly Sponge, están sacando el hack de hacerlo con la silicona, pero de los brasieres. Por eso hoy les traigo el hack de aplicar la base con un silicón de brasier, ya que obviamente la Silly Sponge está totalmente agotada. Y como viendo varios de estos videos, vi que la esponjita, la silicona que usas para tu brasier, en este caso lo que yo conseguí fue la pezonera. Como su nombre lo dice, la pezonera es para cubrir el pezón, obviamente. Y me pareció mucho más cómoda esta porque es más pequeña y siento que puede llegar a partes que de repente la más grande, que le voy a poner una foto por aquí, no llegaría. La tendría que cortar y todas esas vainas que... No, mucho tiempo. Por eso hoy les traigo este hack utilizando la pezonera en reemplazo de la Silly Sponge. Lo que estoy pensando ahorita es que voy a utilizar, por ejemplo, esta mitad de acá con la esponja tradicional, la Beauty Blender, y de esta mitad acá voy a utilizar la pezonera. Que si sale bien, como todos los videos que he visto, que les parece una maravilla, que difumina súper bien, bla, 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 pues sería una buena opción, que esto cuesta creo que 10 soles y esta 20 dólares. Yo ya tengo mis cefas listas y me puse un poquito de máscara de pestañas. No me quería poner pestañas postizas. Y vamos a empezar. Voy a poner todos mis productos que normalmente me pongo. Voy a utilizar la After Shake como un hidratante de piel, ya que la siento un poquito seca. Vamos a poner lo mismo en los dos lados. Lo dejamos absorber un poquito. Voy a colocar mi primer para minimizar la apariencia de mis poros. En las áreas que ustedes ya saben, que es mi nariz y esta parte de acá de mis mejillas. Y un poquito también en mi mentón para suavizar las áreas donde tengo el arné que me ha solido. Maldita de me lo habla. Bien. Ahora. Ya para empezar a colocar la base voy a rociarme un poquito de este spray de Mario Badescu. Huele así. Y voy a utilizar esta base que es la de L'Oreal, la infalible Pro Mar en el número 105. Voy a empezar primero colocándome en esta área de acá, que es la de la Beauty Blender, que es la tradicional, como nosotros siempre la colocamos. Vamos un poquito acá, un poquito acá. Y vamos a ir a toquecitos, como de costumbre. Voy a colocarme la mezcla de estos dos correctores, que es el Fit Me número 20 y el Fit Me número 25. Solo un poquito. Aquí, el Sharp. Y también aquí. Y listo. Y seguimos infuminando. Y listo. Como van a ver, ya emparejamos el color de mi piel. Hasta no tengo el base. Le eché un poquito de corrector para cancelar las zonas oscuras que tengo de mis ojeras, que son normales. No es porque no duerma bien, que a veces también complica un poco, pero mis ojeras en sí son súper oscuras. Ahora, la parte más emocionante es utilizar la pezonera, la puede ser. Se siente raro, es como gelatina por dentro. He visto que tengo que echar poquito producto o si no, se desperdicia bastante. Y según la empresa de Molly Cosmetics que inventó la Celia Sponge, el propósito era, o es, de que el producto se deslice suavemente, dando una impresión de un acabado más natural y uniforme. Ya que no está compuesta de un producto que absorbe, como son las esponjas, como son las brochas, y es un material liso. Entonces, no desperdiciaría mucho producto y así el maquillaje, o en este caso la base, duraría muchísimo más tiempo. En la web también dice que serviría para bases líquidas, en crema o en barra. Ahora sí, creo que ya nos esplayamos con la introducción. Vamos a comenzar ya a colocar el producto. Voy a hacer toquecitos porque leí que el producto se tiene que echar directamente en la cara. Y ya con la Celia Sponge, en este caso la pezonera Sponge, lo vamos a difuminar. Voy a colocar la misma base. ¿Cómo lo hicimos en este lado? Voy a colocarlo así, así, así. Vamos a ver, vamos a difuminar. Voy a cogerlo. Dice que es a toquecitos. Para empezar, mi primera impresión es que definitivamente no absorbe nada de producto. Como podrán ver, no tiene absolutamente nada, cosa que con la esponja no pasa. Si lo hago arrastrando, sale suavecito. Voy a colocar un poquito más de producto porque hay áreas que no han llegado. Voy a coger aquí, aquí, aquí y aquí. Hasta ahorita, sinceramente, está súper bien. Bueno, es un poquito complicado llegar a las comisuras. Por ejemplo, las partes que son más chiquitas. La parte de acá es un poquito más complicada. Acá no difumina bien, por ejemplo. Bueno, esta área de acá tengo que hacerla con los dedos porque no llega. Oigan, no está tan mala. No, no. Tiene una apariencia muy, muy parecida a la de la esponja. Y eso que esta no es la original. Imagínense, de repente la original, no sé, sale mejor. Pero con este hat está súper bueno. Definitivamente no desperdicias producto. Se desliza muy bien. El único problema que le veo es que como es como que gordita. Y no llegan los espacios, por ejemplo, de las comisuras de la nariz. La parte de la ceja es un poquito complicada porque no es algo recto. Como para que llegue y no manche. Después de día me lo hice. Esta área de acá no llega. Te lastimarías. Cosa que la esponja por tener este ángulo llega perfectamente hasta aquí. Es uno de los detalles, pero es uno de una opción. Vamos a colocarnos los correctores. Y acá. Y vamos a difuminar ahora con este. Que es la parte más complicada, como les digo. Ya que no llega exactamente. Voy a doblarlo así. Oigan, me he quedado muy sorprendida. ¡Oh, my goodness! Hasta ahorita, esta pezonera, no siendo la original, la que la empresa Molly Cosmetics ha hecho. Está súper, súper bien. Es una buenísima opción para que ustedes, si no tienen para comprar la Beauty Blender, puedan usar esta. Y no desperdician nada de producto, que es lo mejor de todo. Miren, está completamente seca. Ya que todo el producto lo almacenó en mi rostro. El único detalle es que no sé qué tan higiénico sea ponerte este que está hecho para los pezones y no para el rostro. Pero en fin, de que funciona, esto funciona. Lo que también vi es que se aplicaban con la misma silicona el polvo traslúcido. Pero que no les funcionaba mucho. Pero se colocaban muchísimo polvo. Así que vamos a ver si con solo un poquito voy a utilizar los RCMA No Color Powder para aplicar en la zona de las ojeras que utilice el corrector. Como ustedes ya saben, con este poquito de acá voy a ponerlo aquí. Y vamos a ver si a toquecitos muy leves funciona. Bueno, definitivamente esto lo voy a tener que sacar con una brocha porque no es que se penetre por completo. Pero creo que está súper bien. Creo que el punto es colocarse un poquito nada más de polvo. No ponerse como el baking. Si haces el baking, obviamente como que se va a penetrar mucho en un solo lado. Pero si colocas solamente un poquito sola para sellar, va súper bien. Hasta ahora. En mi caso yo no soy mucho de hacer la técnica del baking porque se me suele resecar mucho esta parte de las ojeras. Se me hacen los pliegues. Y esa técnica en lo particular, al menos que sea algo súper importante y quiero algo bien glamoroso, lo podría hacer. Pero en mi día a día, no lo hago. Así que no me preocupa mucho si es que no funciona porque no es algo que yo haga diario. Entonces con solamente sellar, que es lo único que yo hago cada vez que me maquillo, colocar un poquito de polvo. Esto está bien. Y listo. Creo que está súper bien aquí el polvo. Y ahora con una brocha voy a utilizar esta de Sueva, que es la número 101. Voy a retirar el polvo. Y listo. Me gusta, me gusta mucho el acabado. Como conclusión final, me parece una buena opción si ustedes lo quieren colocar. Ojo, no sé qué tan higiénico sea. Porque como les dije, es un producto para los pezones, no para la cara. Pero de repente sí, lo limpias bien, lo desinfectas un poquito y te lo colocas. Entonces está perfecto. No mienten al decir que no desperdizas producto. Definitivamente no desperdizas producto. De con solo un poquito de producto. ¿Es más que suficiente? Es más que suficiente. De verdad que sí. Definitivamente tiene un acabado muy bonito. Muy parecido al de la Beauty Blender o cualquier esponja que tú utilices. De verdad que sí. El corrector es un poquito complicado por el área de las ojeras. Pero no imposible. Que se pueda hacer, se pueda hacer. El polvo les recomiendo utilizar un poquito nada más. Solamente para sellar, no para hacer baking. Y les va a funcionar súper bien como habrán visto en este video. Ahora voy a terminar con el resto del maquillaje. Me voy a colocar un poquito de contorno, blush, iluminador y un labial. Más nada. Y rezo. Y así es como quedó este maquillaje. Todos los productos que he utilizado los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Y ya para finalizar el video, lo último que les quiero decir es que de verdad que es una buena opción. Funciona muy bien. No es una de las mejores cosas, pero de verdad da una apariencia muy parecida a la de la Beauty Blender. No desperdicias nada de producto. Así que es una buena opción económica si es que tú no estás dispuesto a gastar 20 dólares por esta dicha esponja. Si puedes conseguir la original, la Sile Sponge de Molly Cosmetics, de verdad sería genial. Y si la has probado, me la dejas aquí abajito en la cajita de comentarios diciéndome qué tal funciona. Si tienes la curiosidad y tienes la oportunidad de comprar una de esas pezoneras, por ejemplo esta de la marca Kaiser, está a unos 10 soles, 11 soles. Así que no es muy cara. De verdad sería muy chévere que ustedes también lo puedan utilizar, puedan experimentar ese proceso. Yo lo quería hacer con una cámara, pero que ustedes vean mis expresiones y vean mis opiniones de ese momento. Sería como unas primeras impresiones. Sin nada más que decir, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de aquí abajo y de seguirme en todas mis redes sociales que se las voy a dejar aquí también. Espero muchísimo que les haya gustado este video, que sea de una ayuda, algo informativo para ustedes. Y nos vemos en el próximo video que es el domingo con un tutorial de maquillaje. Chao.